Es voluntario el internamiento a las clínicas residenciales en adicciones que tiene el estado de Colima. Esto lo informó la Comisionada Estatal de Salud Mental y Prevención de Adicciones, Lidbet Fernández Rivera. Dijo que antes de ingresar a estos albergues especializados, a los pacientes se les aplica una prueba rápida de COVID-19. Cuando un usuario o una usuaria llega al internamiento, se le presenta una prueba rápida de detección de anticuerpos. Posteriormente, se lleva un aislamiento preventivo durante 72 horas antes de ingresarlos a la comunidad. Como tercer punto, tenemos también, y muy importante, que mientras el semáforo del estado de Colima se encuentre en naranja o rojo, las visitas a las y los usuarios quedan totalmente suspendidas. Y la conexión entre sus familiares, porque también es parte de la terapia, se hace vía videollamada o llamada telefónica con los mismos. Comentó también que Colima cuenta con dos clínicas residenciales, una varonil en Tecomán y otra femenil en Manzanillo. Esta última estará ofreciendo sus servicios a pacientes con adicciones a partir del mes de mayo. La clínica de adicciones femenil había sufrido una reconversión por temas de pandemia. Era un espacio de atención a la salud mental del personal de salud del Hospital General de Manzanillo, así como una unidad de atención a pacientes no COVID. En la segunda semana del mes de mayo, estará reaperturada nuevamente para el servicio de usuarias con dependencia a alguna sustancia en el municipio de Manzanillo. Para reducir los riesgos de contagio, se estableció una serie de protocolos sanitarios y se prohibieron las visitas de familiares durante los semáforos rojo y naranja. El costo del internamiento de 17 semanas es de $9,708 pesos, aunque hay descuentos dependiendo de la condición económica del paciente. Es un tratamiento, y ese es el más importante criterio de inclusión, es un tratamiento de internamiento voluntario. Solamente aquellas personas que tienen el deseo de rehabilitarse son las únicas que serán aceptadas en esta comunidad terapéutica y en estas clínicas del gobierno del Estado. Tienen que ser mayores de edad y tener la edad entre los 18 y los 60 años. Pero algo muy importante también, aquí bajo la valoración médica, psicológica y de trabajo social, se determina si la persona tiene estos criterios de inclusión y aparte la valoración médica nos daría si tiene un abuso o una dependencia a las sustancias. En estas clínicas residenciales en adicciones, hay protocolos de ingreso y al interior para prevenir los contagios. Antes de recibir a un paciente, se le mantiene en aislamiento durante tres días. Noticias 12.1, Marcos Rivera.